Bueno pues continuamos aquí en este espacio de noticias en canal Sierra de Cádiz, sigo esperando los datos oficiales del momento del COVID que no los tengo, pero al inicio del programa veíamos cómo partía la manifestación de los hosteleros, hoteleros, comerciantes de Arcos pidiendo ayudas para el sector, pidiendo que esta situación bueno pues se haga más llevadera en todos los sentidos, es que es complicado y muy duro, yo sé que bueno todo el mundo se ve afectado y todo el mundo lo dice, pero bueno si un servidor por ejemplo que siempre se dedica a hacer que ustedes cuenten sus historias, de vez en cuando cuenta en primera persona también las que vivimos, bueno pues creo que es una aportación más y ya saben, esta casa nosotros personalmente yo estoy relacionado pues con sindicato tapas y con 100 montaditos que por cierto ya estamos abiertos perimetralmente y mi gente tiene cosas deliciosas preparadas y os van a dar un trato estupendo y que yo me entere que no me tratan mal a mis espectadores de Canal Sierra de Cádiz, que yo no me entere, bueno lo digo por si alguien nos quiere visitar por supuesto, estamos ahí, es vuestra casa, pero digo eso, además de eso, estamos pasándolo mal, los hosteleros pues lo estamos pasando mal, yo no me considero hosteleros, me considero empresario, pero bueno, los empresarios del sector de la hostelería, los trabajadores, todo lo estamos pasando mal, nosotros hemos tenido que despedir a gente, mucha gente se ha quedado sin trabajo, otras están una parte en ERTE, que ahora me voy a enfocar en el empresario, sino en el sector, bueno pues en plantilla nosotros habremos reducido en nuestra empresa tranquilamente 20 o 30 trabajadores menos tenemos que hace un año, pues eso son 20 o 30 familias que las criaturas están ahora mismo, la mayoría sin trabajo, porque te dedicas a un sector que además, ¿dónde vas ahora? Pero bueno, ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? Es muy duro decir, bueno pues a casa, pero ¿y qué hacemos? Si es que no hay movimiento, no hay nada. Pues precisamente ante esas situaciones el sector pide ayudas, pide ayudas para tratar de salvar un poco la situación y eso es lo que se ha hecho en esa manifestación, como decimos en Arcos. Ahora mismo están recorriendo las calles del municipio, en esa caravana, pero hemos estado hablando con algunos de ellos hace escasos minutos, nuestro compañero Juan Manuel López Curro ha estado por allí, vamos a escuchar a Jordi Soler, con el que ayer hablábamos aquí en directo vía Skype, pero hoy lo hemos tenido en la manifestación lógicamente, para respetar su horario, no hemos hecho esta conexión en directo, sino que hemos adelantado esa entrevista al tema de la manifestación. Vamos a escucharlo. Ya, cuando quieras, vámonos. Sí, buenos días a todos. Parece que este acto va a contar con un importante apoyo, ¿no?, de la hostelería y del comercio elvenso. Sí, aparentemente sí, vamos a ver, nosotros calculábamos 50 o 60 coches y yo creo que más o menos a que han contestado que sí sobre los 100 coches. Ya tenemos por aquí las patrullas de la Guardia Civil, etcétera, para controlar un poco el tema, porque vamos a colapsar Arcos. Hoy un día para reivindicar. Hoy un día para reivindicar, sobre todo para pedir ayudas inmediatas al Gobierno y a la Junta de Andalucía. Este es el objetivo. Nos están hipotecando nuestros negocios, estamos perdiendo los negocios. Hay cantidad de locales ya en Arcos que han cerrado, cerrado definitivamente. Otros han cerrado temporal, pero muchos han tenido que cerrar la puerta definitivamente. Y se pueden perder muchísimas empresas si no nos ayudan. O sea, no somos capaces de aguantar. Hemos sido capaces de aguantar casi un año, pero esto ya no va más. Es imposible. En toda Europa se ha ayudado a la hostelería, al comercio, etcétera. A quien se cierra le han indemnizado, le han dado dinero todos los meses, ¿no?, miserias como han dado aquí. No, han dado dinero de verdad, entre 3 y 10 mil euros a muchísimas empresas. Entonces no podemos vivir así, eso es imposible. Si quieren que se desaparezca la hostelería, pues eso es lo que van a conseguir. Pero de todos modos nosotros vamos a luchar y ahora lo primero que vamos a hacer, el martes ya tenemos una conferencia con unos grupos de abogados, vamos a pedir indemnizaciones. Ya que el Estado no es capaz de reaccionar rápido, vamos a reaccionar nosotros con demandas al Estado y a la Junta de Andalucía en este caso. En otro caso, presidente, hoy se abre un nuevo escenario en Arcos con la apertura del municipio. ¿Qué expectativas genera en el sector esta nueva situación sanitaria? Bueno, depende para qué. Quizás, aparte de restauración, le puede ayudar un poquito. Hostelería no. Hostelería, hasta que no se abra Andalucía total, no nos sirve absolutamente de nada en Arcos. No vamos a tener ni un hotel abierto. Actualmente prácticamente todos están cerrados. Creo que el parador, me parece, si mantiene abierto y nadie más. ¿Por qué? Porque tener un hotel abierto con cero ingresos no se puede soportar. ¿Y de la Asociación habéis tenido un contacto con alguna institución, Junta de Andalucía, Gobierno o algo? Nosotros directamente no, pero esto lo van a hacer los abogados, porque vamos por este lado. Ya nos hemos dado cuenta que por mucho que protestemos no nos hacen ni caso. Ahora parece que la cosa empezará a parecer un poco una revolución, que es lo que tenía que haber sido hace tiempo ya. El recorrido que voy a tener, ¿cuál va a hacer? El recorrido va a ser atravesar todo Arcos hacia el casco antiguo, ir hasta el Cabildo, dar la vuelta al Cabildo, por allí bajar a Puerta Matrera, de allí nos vamos al Santiscal, hacemos una vuelta completa por Santiscal, volvemos por Bajo La Peña, por el puente San Miguel y otra vez nos vamos a Gédula, ya que Gédula es un municipio de Arcos y que lo hemos tenido, entre comillas, olvidado, no abandonado, pero sí olvidado. Entonces vamos a hacer la vuelta a Gédula y ahí se acaba la concentración ya. Bueno, pues esas son las reivindicaciones del colectivo. Jordi Soler, como presidente de la asociación, la ETAR, pues daba a conocer esas reivindicaciones y anunciaba esas medidas legales. Escuchamos también a Juan Ramírez, reconocido y conocido empresario hostelero de Arcos, en concreto el gerente de la venta Ramírez, nuestro amigo Juan. Vamos a escucharlo. Estamos también con Juan Ramírez, también profesional de la hostelería, concretamente de la venta de la Junta de los Ríos. Juan, ¿cómo estáis viendo la jornada de hoy? Hola, muy buenas. Bueno, la verdad es que hoy prácticamente lo que venimos a reivindicar es que, bueno, por parte del Gobierno Central, la Junta de Andalucía, Diputación y por la parte que le corresponda al Ayuntamiento, venimos a pedir que, tanto a mí como al resto de mis compañeros, el sector de la hostelería, pues que hombre, que nos sentamos un poquito más protegidos porque creo que la verdad estamos en una situación económica difícil porque el sector de la hostelería yo creo que a nivel nacional no se le está dando la importancia que realmente tiene y creo que deberían de tomar nota nuestro gobernante, sobre todo a nivel nacional, el tema de, como lo están haciendo en otros países de Europa, creo que ahora mismo la de Jadé a nivel nacional creo que queda mucho que desear y sería importante que al sector de la hostelería se le apoyara un poco más porque hay muchas criaturas que lo están pasando bastante mal y yo creo que es algo que tenían que tener en cuenta y ya le digo, lo de hoy es una reivindicación a nivel en general, creo que, hombre, lo que es aquí, por ejemplo, en arco, creo que el Ayuntamiento y la Corporación Municipal, dentro de lo que puede y de las medidas que tiene, está haciendo lo máximo que puede, entiendo que no va a hacer todo lo que quiera, hará lo que buenamente pueda, creo que se está solucionando el tema de los veladores, el plan de las zonas de aparcamiento que hay en la parte exterior, están quitando las zonas de cose para poner mesa y silla, creo que también el tema de mesa y silla están haciendo algo, quieren hacer algo con el tema de la basura, la vecilla, se puede tocar también el tema del IBI, o sea, mucho impuesto, sobre todo lo que sean impuestos a nivel de Ayuntamiento, pues que la verdad que el Ayuntamiento haga lo que buenamente pueda, y bueno, yo estoy, y además confío mucho en que la Corporación Municipal hará lo máximo que pueda para beneficiar al usuario, a lo que realmente es el sector de la hostelería y del comercio, que también el comercio lo veo que está decayendo mucho en arco y en todo el perímetro de lo que es la sierra, parte de la bahía, y es muy, muy importante, yo creo que tienen que tomar bastante nota porque hay muchas criaturas que ya están en las últimas, porque los que realmente les ha cogido más o menos bien, bien económicamente, pues la verdad es que el base lo van a pasar más o menos casi, 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 casi bien, pero las criaturas que, por ejemplo, que estén empezando y eso les va a costar trabajo, hoy por ejemplo inauguran un bar en arco y la verdad que el chaval tiene muchísima, mucho valor, yo de eso es muy, muy amigo mío y bueno, lo he felicitado porque la verdad es que es digno de mirar de que hayan personas con tantas ganas de trabajar y de ser emprendedores, con lo cual yo lo que aquí se reivindica hoy es que nos tomen en cuenta que es un sector muy, muy importante, el sector de la hostelería y del comercio y aquí hoy estamos en una representación de hosteleros y también de comercio, que es yo veo hoy una jornada que va a ser muy constructiva y de eso tienen que tomar nota los políticos a nivel local, provincial, regional y a nivel nacional, porque yo creo que la unión hace la fuerza y es importante, hoy es un día muy especial para la hostelería de Arco y en definitiva creo que esto es actuar constructivamente, en muchísima relación. Bueno, también hemos hablado con Diego Medina Oca, que también tiene una dilatada experiencia en el sector de la hostelería en Arcos, pero que además ha sido incluso portavoz del colectivo en otras épocas y bueno, siempre ha sido de los que más ha estado en estas movilizaciones y demás, por eso, porque ha sido también mucho tiempo el portavoz del colectivo. Vamos a escucharlo, pero antes me dicen los compañeros, no sé qué habrá pasado con el corte de Diego, que vamos a escuchar antes a Leopoldo Pérez de Aipro, que también ha estado apoyando a la manifestación allí. Leopoldo, colaborando con las reivindicaciones de los hosteleros. Hombre, qué menos que hacer actos de presencia, para que vean que estamos también con ellos, apoyándolos en estas reivindicaciones tan justas y tan necesarias que están haciendo, teniendo en cuenta el abandono que tienen por parte de las administraciones. Es lamentable que nadie se acuerde de este sector tan importante como es la hostelería y el comercio y que de alguna manera se den cuenta de que así no pueden seguir, que es una pena que la importancia que tienen estos sectores en la economía de nuestra localidad o de cualquiera de la localidad, pues así no pueden seguir. Tienen que recibir ayudas directas, indirectas, de cualquier tipo. Entonces, bueno, que sepan que estamos aquí con ellos, que con nuestra presencia lo único que podemos hacer es darle ánimo y que sepan que cuenten con nosotros para lo que necesiten. ¿Desde Aipro habéis pedido algunas peticiones a instituciones como ayuntamiento, Junta Andalucía o Gobierno? Bueno, nosotros lo cercano que tenemos es nuestro ayuntamiento y a partir de ahí sí que hemos hecho peticiones y de hecho en el Pleno se aprobó que el fondo de contingencia del presupuesto municipal se destinase a ayudar a estos sectores. Lo que pasa es que hace ya tres o cuatro meses y la verdad es que no tenemos ni idea, no sabemos en qué punto está esa petición al Gobierno Central para que autorizasen a utilizar ese fondo de contingencia para ayudar a este sector tan importante. Por parte del ayuntamiento, situaciones como facilitar el pago de los impuestos, anular el pago de esos impuestos, colaborar en algún otro sentido, pues no sabemos que haya nada. Hay otras localidades que han colaborado, que han ayudado de alguna manera a estos sectores tan afectados con lo que el ayuntamiento pueda hacer. Aquí no se ha hecho nada y estamos pendientes de ese fondo de contingencia, a ver si es verdad, que autorizan a que se pueda utilizar para ayudar aquí a este sector tan importante de nuestra localidad. Bueno, y ahora sí que vamos a escuchar a Diego Medina, como os decía antes, también hablando en esta manifestación. Bueno, Antonio, pues estamos aquí en el comienzo de la manifestación que veo o manifestación para reclamar o para pedir ayudas para la hostelería. Estamos aquí con Diego Medina, uno de los representantes de la asociación, concretamente vocal de dicha asociación. Y Diego, ¿qué es lo que estáis hoy reclamando? Bueno, la reivindicación nuestra es la ayuda. Es decir, que llevamos un año ya de pandemia y en verdad no hemos recibido ninguna ayuda. Y aparte, estamos cerrados, sí, no, sí, no, y a unos horarios muy estrictos, realmente. El cierre que tenemos a las seis y la tarde a veces se va aumentando un poquito más, hasta las ocho por lo menos, que tenga más círculo, que yo creo que realmente lo que nosotros reivindicamos hoy es la ayuda, ayuda económica, como sea, como realmente esté establecida o lo que sea, lo que es único que hacemos es que ya haya un año de pandemia y que realmente nosotros estamos igual que antes, era al principio. Es decir, que no hemos tenido nada, ni una ayuda de nada. Es decir, que realmente lo que pedimos es ayuda, ayuda a nuestros negocios. Esa ayuda que vosotros pedís, ¿a quién va a dirigir? ¿A la Junta de Andalucía, al Gobierno Central, al Ayuntamiento, a quién...? Bueno, yo creo que a todas las instituciones, realmente locales, a nivel provincial y a nivel de Andalucía y de España, realmente. Que se acuerden de nosotros que estamos aquí en la sierra y que necesitamos ayuda. Yo creo que no es simplemente arco, es que toda la sierra. Y si nosotros también realmente luchamos por toda la sierra, porque en verdad el turismo que tenemos ahora mismo no hay turismo ninguno. Los negocios de nosotros han descendido a un 30% de la más. No recibimos nosotros que teníamos mucho turismo y realmente de fuera y ahora mismo no tenemos nada. Así que realmente lo que tenemos un poco de gente, digamos, es de aquí, de local, pero que con la pandemia tampoco sale. Así que entre todos los negocios que hay, algunos funcionarán un poco, un poquito y ya está. Lo demás nada. Pasan los días y las cajas nuestras ni se llenan ni hay un duro que entre, realmente. Bueno, aparte de lo que me imagino, de las cuestiones personales de cada uno, también el tema del empleo que os vais obligado a tener que recortar en trabajadores, ¿no? Hombre, claro, el sector nuestro que había una cantidad de empleados, digamos, de camareros, de cocineros, en cocina, en servicios, en limpieza y todo eso, se ha reducido a nada. Los que llevamos los negocios ahora somos, digamos, los propietarios, digamos. Somos los que estamos ahora al frente de todo. Porque ahora es que no se puede tener empleados ni nada, sino los tienen inerte, los poquitos que tienen. Que realmente, por eso queremos ayuda. Ayuda que podamos sacar nuestro negocio adelante, que es fundamental. Muchas gracias, Diego. Nada a ti. Y esperemos que esta reivindicación es que está ahí. Esperemos que esto sirva para algo, ¿no? Es decir, que realmente ya hicimos una manifestación y hoy estamos haciendo una concentración, digamos, con los vehículos. Vamos a hacer un circuito y lo que queremos es hacer un poco de ruido y eso que nos escuchen, que nos escuchen y que estamos aquí. Pues muchas gracias. Bueno, Antonio, aquí os dejamos con Diego Ramírez y nos vamos hasta otro protagonista de esta manifestación. Bueno, pues con Diego Medina estaba también nuestro compañero Juan Manuel López Curro. Es la situación en la que es. Y los hosteleros pues os trasladan lo mismo que un servidor os viene trasladando todos estos días. Ahí hablábamos de empleo. Bueno, pues nosotros nada más, en nuestra empresa, torno a 20 o 30 empleos se han perdido. O sea que, ¿cómo se arregla esto? Pues no lo sé. Es muy complicado, es muy complicado. Yo sé que queda muy mal y que queda muy mal cuando dicen, es que piden ayuda. Ah, estos pidiendo ahora ayuda, hombre. Estos están todo el año y siempre cotizando, pagando y colaborando y aportando al Estado. Si se da la situación que se da, pues también tendrán que tener cobertura, como todo el mundo, entiendo. Porque otros sectores sí y este no, ¿verdad? ¿Por qué? Pero bueno, no lo sabemos. Habrá que esperar a ver qué pasa, qué sucede. Vamos a dejar este capítulo de un lado, nos vamos a ir hasta Grazalema, donde desde allí nos trasladan que se van a producir mejoras en el tendido eléctrico de la localidad. Vamos a escuchar al alcalde, Carlos Javier García, que nos cuenta al respecto. Bueno, pues la verdad es que los tiempos que corren, ¿no? Y digamos un poco de la forma en que defendemos todo aquello que tiene que ver con la idiosincrasia de nuestros dos pueblos, tanto de Grazalema y Benamahoma. Ya el año pasado renovamos un contrato de suministro eléctrico que apostaba precisamente por el suministro y por la energía verde. Es energía 100% verde la que están suministrando en estos momentos. Bueno, pues la compañía que suministra a nuestro municipio ocurrió igual en el contrato que hicimos hace un par de años y bueno, ahora queremos lanzar un mensaje también vinculado a la movilidad sostenible. Estamos trabajando en un proyecto que, si todo va bien, va a salir adelante de aquí a unas pocas semanas y va a ser un elemento muy novedoso en el conjunto no solo de la Sierra de Cádiz, sino de toda la provincia de Andalucía, que propone una nueva manera de movilidad sostenible en base a un acuerdo que estamos cerrando con una importante firma y de entrada, a lo largo de estas próximas semanas, vamos a dejar listo un nuevo punto de recarga eléctrica que se va a situar en Benamahoma, en la zona del Bujío, precisamente suministrado con esa energía verde que el Ayuntamiento ha contratado y que va a lanzar ese mensaje que queremos lanzar desde nuestro municipio de concienciación ambiental y de necesaria sostenibilidad. En un momento en el que, además, la Agenda 2030, ya sabéis que ocupe y que preocupa incluso también en territorios como el nuestro, aunque pudiera parecer algo muy lejano. Y en el caso en concreto de Grazalema, se ha llegado también, se ha alcanzado un acuerdo con Endesa que va a colocar dos puntos que van a quedar instalados, en este caso, en la Plaza de los Asomaderos. Así que vamos a colocar tres nuevos puntos de suministro que al final enseñan el valor de lo rural y que hacen que al final sumemos también en pequeños municipios como el nuestro un granito de arena a esa agenda internacional de lucha contra el cambio climático y de acuerdo, insisto, a todos esos cánones internacionales, entiendo que también en los pequeños municipios debemos ir trabajando políticas en este sentido. De Grazalema nos vamos a ir hasta Bornos, donde vamos a hablar de las obras que se han llevado a cabo, o que se están llevando a cabo, mejor dicho, en el Parque Maestro Curro. Habla en primer lugar Antonio Caballero, responsable de obras en la localidad. Buenos días, nos encontramos en el Parque Maestro Curro, donde se ha llevado a cabo una actuación que está incluida en el segundo paquete de medidas extraordinarias COVID-19. Esta actuación está financiada al 100% por el Ayuntamiento de Bornos y consistía principalmente en unos juegos infantiles que ya estaban aquí, se habían colocado, colocarle un celo de caucho, se hizo un cajeado, se hizo una pequeña solerita de hormigón en masa para posteriormente ponerle un celo de caucho continuo. Además de colocarle el celo de caucho en los juegos infantiles, que era algo muy necesario, muy demandado por los vecinos, hemos instalado un juego de calistenia con un celo de caucho y además hemos dotado la plaza de una fuente para que los niños y los más jóvenes puedan practicar deporte al aire libre y además puedan beber agua cuando ellos quieran. Y conocemos también la aportación que nos hizo Hugo Palomares, alcalde de la ciudad, sobre esta actuación. Bueno, como ha comentado Antonio, concejal de Urbanismo y Obra, pues estamos visitando el final de las obras de esta plaza Maestro Curro, donde la hemos acondicionado este espacio público para que los vecinos de Coto de Bornos y también los vecinos de Bornos podamos disfrutar de unos espacios públicos en condiciones. Ya lo último que les faltaba a esta plaza y además demandado por los vecinos y este gobierno de Izquierda Unida pues trabaja siempre escuchando a los vecinos, era la colocación del suelo de caucho en los juegos infantiles y así ha sido también. Queremos destacar la colocación del Parque de Calistenia, un deporte que cada día tiene más seguidores entre los jóvenes y bueno, pues también lo hemos incluido para que los jóvenes del Coto de Bornos pues tengan un sitio donde practicar deporte. Si echamos la vista atrás, hace prácticamente cuatro años o menos, hace quizás dos años esta plaza estaba cerrada, este espacio público no se utilizaba y estaba llena de hierbas. Poco a poco este gobierno de Izquierda Unida en una puesta clara y decidida por mejorar nuestros espacios públicos, por mejorar la infraestructura pública de nuestro pueblo y por mejorar esos espacios abiertos, pues lo hemos ido acondicionando en función de los recursos que hemos ido teniendo pero sin dejar de trabajar ningún día. Se acondicionó una primera vez, se volvió a acondicionar, ya se plantaron árboles, se puso su mobiliario y hoy en día pues ya hemos terminado con el mobiliario del suelo de caucho y el parque de Calistenia. Hoy en día pues tenemos aquí una plaza donde podemos utilizarla desde todas las edades, algo que creo que es bonito, ¿no? Que desde los más mayores hasta los más pequeños puedan disfrutar de estos espacios y estar a gusto al aire libre. Así que bueno, darle la gracia a la empresa constructora que lo ha hecho, que es una empresa de Bornos, esta obra está dentro de uno de los paquetes de medidas COVID para incentivar la economía de nuestro municipio, financiado con fondos 100% del Ayuntamiento de Bornos y bueno, no paramos, seguimos trabajando para mejorar más espacios públicos, para mejorar más infraestructura y esperemos que todos los vecinos cuiden de esta plaza y sobre todo la disfruten porque es para disfrutar con las vistas y con el espacio tan amplio que tenemos aquí. Bueno, ya tengo sobre la mesa los datos COVID de esta jornada. En concreto, se han notificado 57 nuevos casos en la comarca de la Sierra de Cádiz pero la incidencia sigue bajando porque los datos acumulados de casos positivos en los últimos 14 días en la sierra son de 565, es decir, 30 menos que ayer. Fíjense si esto ha cambiado en tres semanas. En tres semanas hemos pasado de tener 929 casos activos en los últimos 14 días a 565, lo que nos ha permitido estar en una tasa de 488,9 que es la tasa actual. De los 565 casos activos de COVID hay que decir que 140 han sido diagnosticados en esta última semana y 425 en la anterior por lo que si todo va como tiene que ir los datos irán bajando todavía más en los próximos días. Dato muy negativo y uno de los titulares negativos, negativos de la jornada ¿Cuál? Prado del Rey Prado del Rey ha notificado dos nuevos fallecimientos en la jornada de hoy ese es el dato negativo siempre a pesar de que el municipio tiene buenos datos en cuanto a contagio una tasa de 304 bueno, siempre se dice que las tasas por encima de 100 son peligrosas ¿verdad? De 1000 son extremas hombre, por encima de 100 estamos casi toda la comarca todavía todavía no hemos bajado de ahí pero los dos nuevos fallecimientos que decimos que se notifican en Prado del Rey que ya hacen que sean 115 fallecimientos en la comarca de la Sierra desde que se inició el tema de la pandemia 115 fallecimientos con 6.354 casos totales nuestra tasa es 488,9 como decimos que es una tasa un poquito por encima a la que tiene la provincia donde hay 446,5 de tasa por cada 100.000 habitantes 5.555 casos activos o sea, un día más de buenos datos ya decimos, hoy se abría y así se ha abierto el cierre perimetral en varios municipios de la comarca de la Sierra entre ellos Arcos, Algodonales, Algar también espera Setenil de las Bodegas Torre Aláquime, Villamartín y Zara que se unen a los que ya estaban Villaluena, Ubrique, Prado del Rey y El Bosque o sea, son 12 municipios de la comarca de la Sierra que ya no tienen medidas restrictivas en cuanto a cierre perimetral o cierre de negocios no esenciales ya saben, el resto de medidas, de toque de queda de horario y demás las mismas que en toda Andalucía además también del cierre provincial lógicamente pero como digo se han dado datos buenos en los últimos días y se ha terminado de esta forma la semana veremos a ver cómo comienza la semana próxima hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más noticias no se vayan que nos queda mucho por ver un saludo y a la vuelta seguimos con más noticias